En esta ocasión estamos acá en el culto de Callaza de Oragos, en un lugar que se llama Los Panamais, y vamos a visitar un saldón de la ciudad que se llama El Barmín. Yo no conozco este lugar, pero si lo he visto por foto, entonces vamos a subir con un guía del área local, así que vamos a ver qué encontramos por acá. ¡Suscríbete al canal!